A ver, Reinoa, ¿para ti te gusta bailar? Sí, me gusta bailar mucho y soy feliz, estoy alegría, estoy aquí a gusto con Isa y me da a gusto a seguir más adelante y a forzar y a hacerlo fuerte para bailar y voy a hacer a por todas. ¿Has un EREA? No. ¿Has hecho un EREA? Me ha hecho un EREA, Berdín y EREA, Isabel y Isabel. Vale. Me gane, a ver, porque es mi vida y mi pasión. ¡Guau! Y el azar que te he vivido también es algo muy bueno. ¿Y cómo te sientes cuando bailas? Me siento muy bien. Pues estoy a gusto con Berdín y Pantratería. Me gusta bailar mucho y estoy a gusto con todos los de Berdín y a favor Berdín. ¡Guau! Bien. ¿Estás? ¿Cuál día? A mí me encanta bailar y estoy muy contenta con Isabel Berdín y bailar, ¡guau! Es violante. Así. El poder está en nosotros. Me encanta bailar y bailar. El poder está en nosotros. ¡Guau! 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 Gracias.